Continuamos hablando sobre las lecciones de un año de pandemia en Nicaragua, entre la negación oficial y el heroísmo de los médicos y trabajadores de la salud que contribuyeron a salvar vidas y sobre todo a promover una cultura de prevención. Y ahora nos comunicamos con los doctores Leonel Arguello, epidemiólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario y con el neumólogo Jorge Iván Miranda. Mañana jueves se cumple el primer año desde que el Ministerio de Salud reconoció oficialmente la existencia del primer caso de contagio de la COVID-19 en Nicaragua, que fue bautizado como un virus importado. Doce meses después, el Ministerio de Salud solo reconoce 6.582 contagios y 175 fallecidos, lo cual sería una de las tasas más bajas del mundo de contagio y de letalidad. Sin embargo, nadie habla de ningún milagro de salud en Nicaragua. Doctor Arguello, si los datos oficiales son cuestionados, o por lo menos no son creíbles para la mayoría de los organismos internacionales o nacionales de salud, ¿cuál es la verdad? La verdad es la que está en la calle, ¿verdad? La vez pasada entrevistaron a una persona y decía, gracias a Dios al presidente y vicepresidenta por vacunarme, porque varios de mis amigos se murieron y otros conocidos también. Esa es la realidad. Nosotros ahorita estamos en una segunda ola y va para arriba la tendencia. No es explosiva como la primera. Entonces, la verdad es que al principio, cuando comenzaron a aparecer los casos, había un pleito tremendo que si el primer caso que si era de contagio comunitario, que los otros casos, y era una negación sobre el contagio comunitario al principio. Y ahora lo que vemos, hay una promoción del contagio comunitario. Es un sinsentido, en realidad, porque los casos están. Pues la epidemia ahí está. Nosotros no podemos ignorar la epidemia. Si uno quiere abordar la epidemia, tenés que primero reconocerla. Si yo soy alcohólico, tengo que reconocer que soy alcohólico. Si no, ¿cómo voy a dar el primer paso para mi cura? ¿Se puede estimar realmente cuál ha sido la pérdida de vidas humanas provocada por esta pandemia o por el impacto que la pandemia tiene en otras enfermedades, como algunos expertos, colegas suyos, han analizado este fenómeno que llaman la sobremortalidad? Es decir, ¿podemos hablar hoy en Nicaragua de una tragedia de salud o simplemente es algo que todavía está dentro de la oscuridad o en esas son las grises de falta de información? Bueno, Carlos Fernando, yo creo que la tragedia es real. La tragedia la vivimos nosotros, que estábamos en la primera línea de atención cuando vimos morir a los pacientes en las unidades de salud colapsadas, por lo menos en las que a mí me tocó que llegaran los pacientes fallecidos. Contabilizarlo, pues de manera retrospectiva quizá va a ser un poco más difícil, pero fue una catástrofe, fue una... y lo más doloroso de la situación es que esto se pudo evitar. Digo, no hay ningún gobierno que se la sabe toda o se la sabía toda en cuanto a la pandemia, pero ya habían procesos y procedimientos muy establecidos. Habíamos tenido una pandemia más o menos similar, ¿no? Con esa magnitud, pero con un virus similar. La experiencia estaba, por ejemplo, en Norteamérica, donde estuvo el primer SARS-CoV-2 y se sabía que era un virus de alta contagiedad, sobre todo en los trabajadores de salud. La tragedia de los trabajadores de salud era completamente evitable. No se tenía que haber muerto un solo trabajador de salud si se hubieran dotado de los equipos de protección, si se hubiera prevenido la situación en las unidades de salud. Yo vi morir colegas que no tenían por qué haber muerto si el abordaje de la pandemia fuese un poquito distinto. Digo, no era que iba a ser el mejor, pero se podían hacer mejores cosas para evitar más tragedias. Yonel, déjame regresar al tema de la dimensión de la tragedia. Hay estimaciones. El Observatorio Ciudadano habla de más de 3.000 fallecidos. Bueno, en el estado de ese 175 hay otras proyecciones en relación a la sobre mortalidad, que habla más de 7.000 muertos en este año de pandemia en Nicaragua. A nivel de los organismos internacionales, de la OMS, de la OPS, ¿hay alguna estimación sobre qué tan grave ha sido el impacto de esta pandemia en Nicaragua en comparación con nuestra región centroamericana y con América Latina? Sí, en Nicaragua lo que se hizo es exactamente lo mismo que se hizo en otros países, que es utilizar la metodología del exceso de mortalidad, en la cual vos comparás, por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado? Se duplicó el número de personas que fallecieron por infarto del miocardio. Se duplicó el número de personas que fallecieron por diabetes. Y se aumentó en seis veces las personas que fallecieron por neumonía. Si vos comparás el año 2020 con el promedio de los cinco años anteriores, pues es más evidente que cuando una mortalidad aumenta en una pandemia, el responsable es el de la pandemia, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar claros de que este es un impacto enorme, pues porque hubieron más de 8.000 fallecidos el año pasado, a pesar de no contar con suficiente información y esto sacado de datos oficiales. También hay que tomar en cuenta que no son los números, ¿verdad? Es lo que hay detrás de este número. Cada persona fallecida son cuatro huérfanos. Cada persona fallecida es disminución de los ingresos en esa casa. Y si no tenías ingresos, por lo menos cuidaban la casa. O sea, estaban aportando pues a la economía familiar. Por otro lado, todo el problema psicológico que queda y el duelo que no se cierra, porque cuando vos no ves al cadáver, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver, a tocar, a palpar. Eso de no, excepto la parte de la religión, eso de no ver, es muy difícil creer, ¿verdad? Entonces, por eso vos ves madres que están buscando a sus hijos por años y años y años y quieren ver, aunque sean los huesos. Ustedes son médicos, no son abogados penalistas, pero han estado en vinculación con el sector público, de la salud y la responsabilidad que tienen en relación a este tema con la población. La pregunta, Leonel, es quién es el responsable de ocultar información o de mentir sobre lo ocurrido. Esto recae sobre la ministra de Salud, sobre el presidente de la República, porque esto es algo que en algún momento en Nicaragua habrá que confrontarse con esta gran mentira y habrá al mismo tiempo que restablecer la verdad. Sí, existe una constitución de la República, independientemente si se esté aplicando o no, y es claro, o sea, te define que es la razón de ser del gobierno es cuidar a su población, cuidar la salud de su población. Entonces está a nivel máximo, a nivel del Ministerio de Salud es responsable de la salud y es el rector de la salud. O sea, yo creo que la responsabilidad es tan clara, ¿verdad? Porque si ya nos vamos a nivel personal, si vos venís a visitarme a mi barrio y yo no te digo que no pases por esa calle y te asaltan, ¿cómo me reclamarías vos a mí por no haberte alertado frente a ese problema? El doctor Miranda mencionaba el impacto de la tragedia en los primeros meses, sobre todo entre los trabajadores de la salud. El observatorio habla de más de 880 trabajadores de la salud que resultaron contagiados, entre ellos más de 500 médicos y que en total han fallecido, y aquí siempre se habla de muertes sospechosas, 116 trabajadores de la salud, entre ellos más de 50 médicos. ¿Hay algún precedente en la historia nacional que en este periodo de tiempo corto de un año se haya producido un impacto de esta manera en el sector salud, doctor? No, yo no tengo tantos años de ejercer, pero no creo haber leído una anécdota similar a esta tragedia. Yo he visto pandemias, he visto epidemias en otros países, por ejemplo la de la influenza, y aquí, ahí, en México, que es un lugar donde pega duro la influenza, muchos pacientes, el sistema casi por colapsar de salud. Nunca me había tocado ver un sistema de salud colapsado, y encima del colapso, pues, el ausentismo de los médicos, porque el virus, especialmente este virus, es muy contagioso de manera nonsocomial. Eso ya lo sabíamos, ya sabíamos que eso venía, porque el primer primo de este virus, el primero, fue así exactamente, se contagió mucha gente en el hospital y muchos trabajadores de la salud. Entonces, por eso te digo, es que esa experiencia la teníamos que haber ocupado, nos dio tiempo la pandemia, por lo menos en Nicaragua, de prepararnos mejor y de preparar mejor al sistema de salud para evitar la infección nonsocomial de nuestros médicos, de nuestras enfermeras. Fue una tragedia total que se pudo haber evitado, estoy 100% seguro, y este ocultamiento de más del 50% de los casos, si los comparás con los que va reportando el observatorio, hay más del 50% de los casos ocultados de manera deliberada. Hablemos un poco de la manera en cómo la sociedad nicaragüense enfrentó la pandemia, por una parte, la negligencia del sistema de salud, la propagación del virus por parte de las más altas autoridades del país. Todo el mundo recordará aquella marcha, aquel carnaval que se celebró, celebrando al amor en tiempos de pandemia. Y ustedes, Lionel, junto con otros médicos y científicos, organizaron este comité multidisciplinario científico que se le reconoce a nivel nacional, que jugó un papel fundamental para informar, para alertar, para prevenir, para educar, y bueno, siguen desarrollando esa labor. Sin embargo, uno se pregunta, ¿qué queda de eso en la cultura nacional, en la prevención de la salud? Porque uno ve lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy y pareciera que este año de pandemia ya pasó y que, bueno, la gente no tiene medidas de prevención. Algunas familias lo están practicando, pero hay muchas personas que, de manera temeraria, posiblemente, pues se están moviendo y participando en actividades de aglomeración masiva, como que si no aprendimos nada de lo que ocurrió. Efectivamente. Mira, yo diría que la población, independientemente de que aparece tiempo, sí respondió al 45% de la población, se quedó en su casa, tomó las medidas. Pero el problema es que, recordemos que la población actúa en base a lo que considera su realidad. Y si la realidad es falsa, como la que tenemos en Nicaragua, que el virus ya está controlado, que puedes participar en aglomeraciones, homolotes, ir a lugares cerrados, no tomar las medidas de prevención, vos estás respondiendo a esa realidad. No te proteges. Si, en cambio, te dicen la verdad, te están alertando que estamos en una segunda ola, que la tendencia a la enfermedad y la muerte va para arriba, que esta enfermedad está dejando entre el 35 al 50% de gente, independientemente, que tenga síntomas o no con daño, entonces ya es diferente, ¿verdad? Y ahí vos comenzás a reflexionar y vas a modificar tu comportamiento. También hay otra parte de la población, pues, que vive en negación, como el avestruz metiendo la cabeza en el hoyo, otros por machismo, otros por fundamentalismo partidario, que también lo hemos visto en Estados Unidos, y otros por agotamiento. Pero ese agotamiento no lo miro tan grande, porque, a final de cuentas, este país no ha tenido restricciones como los otros. ¿Verdad? Y algunos que creen que no les va a pasar nada, pues, y no están protegiendo a su familia, y creen que, de todas maneras, ya lo van a resolver, pues, más adelante, porque a ellos no les va a pasar nada. La verdad es que la experiencia aquí es que la población respondió, la población se autoconvocó, la población autogestionó su salud, ¿verdad? Y sigue bastante gente cuidándose, porque independientemente de los fallecidos que tenemos, si te das cuenta, o sea, esta semana, por ejemplo, la semana pasada, perdón, fallecieron tres personas, que yo personalmente puedo dar fe de ellos, ¿verdad? Tres personas, solamente reportaron un fallecido, y hay mucho más, hay muchos más. Entonces, si vos no alertás a la población, ¿cómo la población va a saber que hay peligro y cambiar su conducta? Es difícil, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí con dos voces, cuando en todos los países del mundo es una sola hoja, hay alguien que lidera la lucha antiepidémica, pero es que aquí no hay lucha antiepidémica. Doctor Miranda, de tu propia experiencia como neumólogo, ¿cuál es la principal lección que le dejó al país? ¿Qué aprendimos de esta pandemia para tu persona, para el gremio médico, para la población? Una de las cosas más importantes es que, como decía el doctor Leonel, la gente al inicio, ese 45% que respondió a las recomendaciones, todavía ha quedado un porcentaje de gente que se sigue cuidando, que sigue usando la mascarilla, y es interesante ver cómo la incidencia, la prevalencia de algunas infecciones virales, otras infecciones virales, han disminuido. Yo decía en mis redes sociales, debemos seguir usando mascarilla siempre, porque los casos de influenza, los casos de las otras infecciones disminuiden bastante porque la gente se está cuidando más, se pone su mascarilla, se lava las manos, mucho más frecuente que lo hacen ahora, que lo hacían antes de la pandemia. Esa es una enseñanza que nos deja y ojalá que eso nos quede. Dos, a pesar de que la gente se empiece a vacunar, hay que seguirse cuidando porque la vacuna no da 100% de garantía, te disminuye mucho el riesgo de que enfermés gravemente y que murás, pero los casos, por ejemplo, y eso se ve en los países europeos y en Brasil, los casos siguen subiendo a pesar de la vacunación, en parte porque no se vacuna más rápido, pero en otra parte porque la gente cuando se vacuna baja la guardia. Ahora, aquí no nos hemos vacunado, no sé, un porcentaje efímero con la velocidad que vamos vacunando, y la gente anda muy relajada. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja es eso, precisamente que estas enfermedades son perfectamente prevenibles con medidas simples, como el distanciamiento, como el lavado de manos, como el usar la mascarilla si estamos en un lugar conglomerado y andamos con gripe. Entonces, son cosas básicas que nos tienen que quedar para la vida diaria. Nos dejó eso como parte de la cultura de prevención, yo recuerdo haberte escuchado la primera vez que conversamos sobre este tema cuando tratábamos de entender lo que estaba ocurriendo, luego reiteradamente decir esto es algo que nos debe dejar una lección, es una gran oportunidad para incorporar dentro de la cultura nacional medidas básicas de prevención, como el lavado de manos y también otras cosas relacionadas con el distanciamiento social. Efectivamente, y fíjate que lo que dice el doctor Miranda, hay evidencias, aquí disminuyó la neumonía, disminuyó la influenza, obviamente el COVID fue subiendo, ¿verdad? La diarrea ha disminuido y lo sabemos, lo que pasa es que si no tenés datos, porque desde mayo del año pasado ya no hay boletín epidemiológico, entonces es bien difícil poder saber cómo está, pero conversando con los médicos te das cuenta que hubo un impacto. Ahora, la parte positiva es que yo creo que ya se cambió lo que es la percepción de la salud, se revalorizó la salud, la gente sabe, 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 perdón, que la gente, ¿verdad? No me refiero a otra, pero la población sabe de que la salud es importante, ¿verdad? Creo que la ciencia se ha popularizado, ya no es de un grupito de gente, ya la gente conoce un poquito más, la información científica ha ido agarrando peso, pues aunque los políticos no le estén dando su valor, mira la gran diferencia en Estados Unidos, como el presidente está utilizando la ciencia, gente que pasó de vacunar un millón de personas a vacunar dos millones de personas, que hace un llamado a los médicos y enfermeras que están retirados y a los paramédicos para que por favor vayan a puestos de vacunación voluntarios para poder cubrir más gente. Y como decía el doctor, la vacuna equivalente, la tecnología creció, ya usamos mejor el celular que antes, ¿verdad? Ya hay mucha terminología médica que antes no se entendía y que ahora se entiende, ¿verdad? Yo creo que hay más valor, se valora más la salud individual y colectivo, la gente entiende un poquito más de lo que es riesgo, el higiene hemos mejorado, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera hemos aprendido que la salud es que no nos la regalan, la salud es un derecho humano, ¿verdad? Y que aquí hay diferencias enormes, o sea, aquí era de llorar cuando vos sentías que necesitabas para un paciente un tanque de oxígeno y te llegó a costar, que costaba 200 dólares, 1.600 dólares. Y después la gente que tenía dinero no lo podía comprar porque no había. O sea, ¿cómo es posible que ni eso? Pues también vimos y nos ha sacado una diferencia enorme, ¿verdad? Y también nos hemos dado cuenta de que tenemos una seria resistencia a adquirir nuevas prácticas, ¿verdad? Y que somos más cómodos a negar las cosas porque yo creo que se parte nuestra historia, se nos olvida el terremoto, se nos olvida la guerra, se nos olvida las otras dictaduras. Entonces, parte yo creo de nuestra sobrevivencia, negar las cosas. Aprovechemos estos últimos minutos para conversar un poco sobre la evaluación de la salud como institución. Es decir, aquí hay un debate por una parte entre los servicios de salud, hay un reconocimiento general a los trabajadores de la salud, del sector público, del sector privado, pero por otro lado hay una mancha, hay un dolor, hay un elemento divisivo en este servicio que es la partidización. Y por el otro lado, ayer, por ejemplo, se conoció de un proyecto de ley para crear una nueva institución que es una autoridad nacional de regulación sanitaria que centraliza en una institución dentro del Ministerio de Salud funciones de regulación y de control, incluyendo el ejercicio profesional y muchas otras cosas hacia dónde va esta institución, doctor Miranda. Yo creo que es otro más de los experimentos legales que quieren instaurar a esta gente. en parte es darle un mecanismo legal a algo que ya se viene haciendo, Carlos Fernando. Esto de la regulación de los medicamentos y de la publicidad lo hemos visto desde hace varios años, cómo le han negado, por ejemplo, el registro sanitario a ciertos medicamentos. Te lo digo en mi área, muy sensible, los inhaladores, porque hay un interés económico de por medio de un grupo de que no entre ese medicamento porque lo van a comercializar ellos. Esto es bien sabido, esto la gente lo sabe, nosotros lo sabemos, y lo que están queriendo hacer es institucionar esa acción que ya la hacen. Esto de la publicidad, que tiene que ver mucho con los visitadores médicos y con las casas comerciales que distribuyen medicamentos, eso de quitarles el registro sanitario de manera deliberada por una excusa, es para comercializar ellos el medicamento en sus laboratorios. Es en parte de lo que he leído, lo otro es que tiene que ver con la regulación de los honorarios médicos y lo que deberían estar haciendo en la asamblea es buscando cómo legislar y ayudarnos para hacer el colegio médico. Eso sí va a regular de manera efectiva y científica el quehacer de la medicina en Nicaragua, pero no les conviene hacer eso. Tu criterio, Leonel, sobre este nuevo proyecto de ley, ¿hay perspectivas en Nicaragua que se pueda dejar atrás esta etapa oscura de la partidización del sistema de salud que le trae al país este nuevo proyecto de ley? Yo tuve la oportunidad de leerlo rápidamente y lo que se está haciendo prácticamente es agarrar funciones que tenía la dirección de regulación del MINSA junto a los que tenían otros de farmacia y juntarlos en una sola unidad. Eso es lo que están haciendo, pero no está reglamentado todavía y es de exigencia, porque ahí mismo lo dice que exista la reglamentación. Y además esto es una orientación, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud, porque así como Estados Unidos tiene el FDA, los argentinos tienen el ATMAN, en México hay otra organización que cuida. Esto es lo mismo. El espacio de esto es que no hay, y no lo dice por ningún lado la ley, la participación de la sociedad civil. En todos los lugares a vos te conviene tener un grupo de expertos independientes que no tengan ningún tipo de nexo, pues, o de interés común, para que te pueda dar una información científica, avalada e independiente. Porque si no vos tenés juez y parte, pues, al mismo Ministerio de Salud. Entonces, ese espacio no lo están dejando y eso es fundamental. En todos los países vos tenés hasta voluntarios, no tenés ni que pagarles. O llamar a los expertos, preguntar, por ejemplo, al doctor Miranda, experto en su campo. Entonces, él y otra gente son los neumólogos que tendrán que decidir sobre qué medicamento, como decía, debería tener el país, por ejemplo. Eso no está, ese espacio no está ahí. Entonces, yo diría que es lo que le falta, meterle a eso porque el resto son funciones que el MINSA ya las está haciendo, cumpliéndolas o no, en diferentes lugares. Ahora, el sistema de salud, el que lo rige es el MINSA. El sistema de salud no es nada más el MINSA, el sector privado, las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera. Pero quien rige la salud es el MINSA. Y no se está alertando ni educando a la gente. La vigilancia epidemiológica nos está informando que parece la vigilancia. Se subestimó la epidemia en el país, ¿verdad? Y todavía no se han cumplido las medidas de recomendación de la OMS. Y llegamos a una contradicción en la cual con una mano el país va a vacunar y con la otra está diciendo que te junté y que haya contagio comunitario y te contagies. Ahora, un año después, el sistema de salud, ¿cómo pasa esta prueba de esta tragedia humanitaria que vivimos? ¿Hoy tenemos un sistema de salud más profesional? ¿Se ha fortalecido o está dominado por la partidización? Desgraciadamente, han politizado la pandemia, van a politizar la distribución de las vacunas. El sistema, el gremio médico está dividido entre el sistema público y privado, pero más allá de esa división, el sistema público está, los médicos y el personal de salud del sistema público está secuestrado, está atado de opinar, de decir, ahí hay gente muy buena, hay gente muy calificada que pudo haber ayudado más en la pandemia y dar sus ideas, pero con el bozal que le ponen ahí a nuestros colegas y con las restricciones que se tienen de que si hablas u opinas, te vamos a correr, ya vieron todos los médicos que sacaron del sistema de salud, pues es un problema la politización y el sistema de salud frente a la pandemia fue un desastre, fue una de las claves para que se manejara mal la pandemia, politizar el manejo de la pandemia. Tal vez uno de los mayores daños que se ha auto-infringido el sistema de salud y especialmente el Ministerio de Salud es la desconfianza que ha creado en la población. Eso es terrible, ¿verdad? porque, y lo sabe el doctor mejor que yo, que la relación médico-paciente es fundamental, la relación minsa con la población es fundamental y yo creo que eso se ha fracturado. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.